¿Qué tal amigos de Golden Star Radio? Estamos aquí con la gran banda La Maravillosa Así es, así es ¿Y qué me pueden decir de esta gran presentación el día de hoy? Aquí en el orgasmo de San Fernando Valley, lleno total ¿Qué onda? ¿Cómo les pareció? Muy contento, muy contento, muchísimas gracias por el espacio Golden Star Radio La Maravillosa, venimos echándole ganas La gente de San Fernando nos respondió bien y estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes Así es, y con grandes éxitos, lleno total ¿Qué onda? ¿Qué tienen por ahí? Lo nuevo, lo más nuevo Ahorita estamos promocionando lo que es nuestro más reciente sencillo, titulado Ileso Ya lo pueden encontrar por todas las plataformas digitales Spotify, YouTube, Pandora El video oficial ya está en YouTube Métase a YouTube, Banda La Maravillosa, póngale Ileso y ahí sale A ver, ¿y quién es el más desmadroso de aquí de la banda maravillosa? Deme el presento Mi copa de gata aquí A ver, ¿qué onda? Vete el gritito Oye, ¿y qué onda? ¿Tienen alguna presentación futura ahorita? Así de modo, estar presentes en la ciudad de Bakersfield muy pronto Y también vamos a estar el 5 de mayo Tenemos muchos eventos, gracias a Dios, 5 de mayo Así que para que no se les olvide seguir a la gran banda maravillosa A la maravillosa, por supuesto ¿Y qué nos pueden decir ahora de esta gran presentación? Aparte que, pues la gente bien, la respuesta del público bien chingona, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, estamos cantando estas canciones Miramos a toda la gente que estaba cantando la iglesia Entonces, vamos por muy camino Siguiendo echando ganas Como dijimos, la siguiente presentación es para la gente que nos apoya Vamos a estar en Plaza México el día 5 de mayo También vamos a estar este viernes por allá en la ciudad de Bakersfield En la movida Para la gente que vive en la ciudad de Bakersfield Ya lo esperamos en la movida Con todo cariño Así que para que no se pierdan a la banda ¡La Maravillosa! Así Regálame las redes sociales para que te puedan seguir Así es, le encargamos muchísimo nuestras redes sociales Banda La Maravillosa en Facebook Banda La Maravillosa en Instagram Nuestra música ya disponible en todas las plataformas digitales Spotify, iTunes, Amazon Music Se le encargamos muchísimo Ánimo Así es, muchas gracias Y estamos y regresamos en Golden Star Radio Hola, ¿qué tal? Somos amigos de banda ¡La Maravillosa! Así ¡De fácil! Saludos para Golden Star Radio De partes amigos de Banda La Maravillosa ¡Así! ¡Ánimo! ¡Ánimo pariente! ¡Guerro!